Hoy en nuestro segmento de noticias tenemos lo que hace Amazon Go, cómo puedes crear eventos en Google My Business y un emprendimiento de una mujer que no sabía nada de belleza y que ahora factura por millones. Así que teníamos. Madres Emprendedoras, episodio 114. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy va dedicado el podcast a todas aquellas mujeres que les gusta la tecnología, que gustan ver cuáles son las nuevas innovaciones. ¿Por qué? Porque el podcast va a hablar de este tema en nuestro segmento de noticias y recordar que estamos jueves 28 de febrero del 2019. Vamos a tener temas de innovación de Amazon Go, de Google My Business, vamos a ver cómo poder crear eventos y también como una emprendedora en el ámbito de la belleza y que no conocía nada, ahora factura por billones. Así que el programa de hoy promete estar estupendo. Se los recomiendo, lo escuchen hasta el final. Y claro, también invitarles a que escuchen katiaman.com donde se está desarrollando este Membership Day con cursos recurrentes, es decir, siempre se van a lanzar cursos online sobre temas de emprendimiento, de marketing, de ventas y de todo lo que necesitamos para equilibrarnos como madres emprendedoras. Les invito a que en la sección de cursos vean todo el listado en cada uno de los segmentos y que den su voto en el formulario de contacto que pueden ahí votar por cuál quieren que salga primero. Y bueno, claro, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ya les había dicho, innovaciones en el sector de Amazon al momento de comprar con Amazon Go esta tecnología maravillosa. También vamos a ver cómo crear eventos en Google My Business y darte a conocer. Y también un caso de éxito de una emprendedora que no conocía nada de belleza y que ahora factura millones de dólares. Así que vamos a comenzar con el tema. También, otra cosa que me olvidaba, perdónenme, es que les invito el día de hoy, se desarrolla el evento de febrero sobre un tema de objetivos, cómo evaluar ideas de negocio. Así que va a estar muy, muy interesante. Les invito a todas las madres que viven en Quito, emprendedores en general que quieran evaluar ideas de negocio, a través de herramientas gratuitas de Google. Vamos a ver cómo identificar demanda activa, pasiva, las tendencias, en fin, va a estar súper interesante. Y así mitigar los riesgos, ver si vale la pena o no crear o poner en práctica esa, en marcha esa idea de negocio. Ahora sí, vamos a empezar. Esta primera noticia es, dígale adiós a las filas en los negocios. Este es un documento, esto es un artículo del periódico El Universo. Y dice, Amazon golpeó primero en Estados Unidos, donde 10 negocios están con esta tecnología en tres ciudades, llamados Amazon Go, Chicago, San Francisco y Seattle. Estos negocios venden ensaladas y sándwiches, artículos de la vida diaria como papel higiénico y aspirinas y productos comestibles. Vamos a ver de qué se trata. En San Francisco, pronto las filas y los negocios para pagar serán cosa del pasado. Un año después de que Amazon abriese su primer local, sin cajeros, Startups y negocios de todo el mundo se afanan por incorporar tecnologías similares que permiten a los clientes pagar por los alimentos sin hacer filas. Si funcionan los negocios sin cajero, no solo le ahorrarán tiempo al cliente, sino que posiblemente también dinero. Usando cámaras y sensores, los negocios sabrán qué mercancías tomó un cliente y la volvió a poner en los estantes. Y les enviará un ofrecimiento de descuento, tratando de tentarlo para que la adquiera. Los comerciantes tendrán mejor información acerca de las preferencias de la gente y podrán asignar más espacio a los productos que más generen interés. Sabrán mejor qué estantes están vaciando y atraerán más clientes que odian las filas. Pero la tecnología empleada puede generar inquietudes respecto a la privacidad y temores de que los datos recabados caigan en manos equivocadas. Especialmente si los negocios emplean software de reconocimiento facial en la multitud de cámaras que se observan, que observan a los clientes. Mete miedo es de terror, dice Peter Triff, director general de Face First, firma de Los Ángeles que ha vendido sus herramientas de reconocimiento facial a negocios que tratan de identificar a las personas que les roban. Pero si es usada para darle a la gente un descuento del 30% o algo que realmente quieran, va a ser un buen beneficio. Este tipo de cosas ayudarían a que la gente acepte la tecnología. Amazon golpeó primero en Estados Unidos, donde abrió 10 negocios con esta tecnología en tres ciudades, llamados Amazon Go, Chicago, San Francisco y Seattle. Estos negocios venden ensaladas y sándwiches, artículos de la vida diaria como papel higiénico y aspirinas y productos comestibles. El cliente escanea una aplicación, toma las mercancías que desea y se va. Cámaras y sensores en el techo le cubren automáticamente todo lo que se lleva cargándolo a sus tarjetas de crédito o de débito. Es algo fenomenal, comentó Tom Halffield, que compró una Coca-Cola en un abrir y cerrar de ojos en uno de los locales de San Francisco. Halffield tiene una startup de tecnología en Austin, Texas. Dijo que la experiencia le recordó la primera vez que viajó con Uber. ¿Sabes qué ese es del futuro? Manifestó. Varias startups están vendiendo tecnología a los negocios que quieren replicar los nuevos locales de Amazon. Una de las firmas, IEFI, dice que firmó acuerdos con la cadena Care Forward de Francia y de la SAFCA en Polonia. Una de las pocas cadenas grandes empiezan a usar esta tecnología, eso será una bola de nieve y otros lo imitarán. Pronosticó Michael Swal, cofundador de Standard Cognition, otra startup que provee de tecnología para pagar sin cajer. Me gusta la idea de poder ir a un negocio, tomar lo que quieras y salir, dice Tomonori Nishimura, de 30 años, investigador de los laboratorios Fujitsu. Amazon es probablemente en este, que las mejores condiciones para explorar esta tecnología porque puede darse el lujo de abrir negocios nuevos con tecnología ya incorporada. Hacer fila es una tortura, acotó Gurmenzit, director del sector digital del 7-11. A medida que los negocios sin cajeros se hagan más comunes, es previsible que haya previsiones políticas para que se siga ofreciendo al cliente la posibilidad de pagar en efectivo, evitando así discriminar a las personas de pocos recursos, sin cuentas de banco ni tarjetas de crédito. Amazon dice que por ahora no piensa incorporar esta tecnología a su cadena de Wall Foods y se concentra en negocios más pequeños. A fines del año pasado ensayó incluso una versión de Amazon Go muy pequeña de 42 metros cuadrados, 450 pies, entre paréntesis, que puede recorrer edificios de oficinas de hospitales como si fuese una máquina de vender ambulante. Creo que en los próximos cinco años todos hablaremos, habremos experimentado con cajeros, con negocios sin cajeros, dice Swasual. Y en diez años será muy inusual ir a pagar a un cajero. ¿Qué tal? Esta es una noticia del universo que dice dígale adiós a las filas de negocio, una tecnología sorprendente, realmente muy revolucionaria por parte de Amazon que están en pruebas y que me pareció muy interesante traerlo aquí al podcast. Vamos con la segunda noticia que trata sobre Google Maps permite crear eventos exclusivos para tu negocio. Si ya tienes tu Google Maps y de hecho ya lo había hablado en otro episodio del podcast, puedes también adicional de montar tu perfil de negocio, postear tus productos y todo, también crear eventos. Así que vamos a ver esta noticia. Google Maps permite crear eventos exclusivos para su negocio. El secreto está en Google My Business, la funcionalidad que permite crear un perfil de negocio que guarde una sinergia muy particular con la app de navegación. Google Maps se integra bastante bien con las funciones de su empresa, desde el horario de atención hasta la carta del restaurante, todo se puede pasar en el mapa, saber en el mapa. El secreto está en Google My Business, la funcionalidad que permite crear el perfil del negocio que guarda una sinergia muy particular con la app de navegación. Primer paso, lógicamente, es tener habilitado un perfil en Google My Business. Luego, en el dashboard de la app, le da clic a crear publicación o crear un post. Dentro, se elige la opción de evento y comienza a personalizar la tarjeta. Pueden añadirle una foto y tiene hasta 1,500 caracteres para explicar la naturaleza del acontecimiento. Además, puede ponerle un título y un botón. Pero lo más importante es que puede fijar la duración del evento con la fecha exacta y la hora en que permanecerá activo. Aquí es donde decidirá cuándo será visible el evento dentro de Google Maps. Pues, recuerde que en esta aplicación puede interactuar con sus clientes. Además, que es otra forma de explorar la presencia online de su negocio. Nada que perder. Aquí también, bueno, hasta aquí la noticia de hoy. Hay un video también explicándolo sobre cómo Google Maps permite crear eventos exclusivos para tu negocio a través de Google My Business. Esta es una noticia de actualidad sacada del comercio de Perú. Y vamos con nuestra tercera y última noticia del día de hoy. y es sacada de Entrepreneur que dice ¿Cómo esta emprendedora creó un negocio de cuidado de la piel de 90 millones de dólares sin experiencia en la industria de la belleza? Para crear Rodial María Jacefani realmente no sé si lo estoy pronunciando bien se metió a un curso intensivo sobre manufactura de belleza. Vamos a desarrollar. Esta es una noticia de Stephanie Schomer del staff de Entrepreneur. En 1999 María Jacefani vamos a dejarle como María no sabía nada sobre cómo iniciar un negocio y definitivamente no sabía nada sobre la creación de productos de belleza. Sin embargo lo que sí sabía era que tenía una muy buena idea productos para el cuidado de la piel que abordan las preocupaciones específicas de los consumidores desde las orejas hasta los poros visibles. Así pues pasó más de un año investigando y familiarizándose con la industria antes de arrancar y lanzar a Rodial que es su tienda de la cual vamos a dejar el link en las notas del programa. En las últimas dos décadas la compañía con sede en Londres se ha convertido en una operación con un valor de 90 millones de dólares con productos vendidos en 35 países. Aquí la CEO es decir María nos explica las pautas que usó para comenzar. La pauta número uno hacer contacto. Como consumidora apasionada y es escritora de belleza María pudo detectar una brecha en el mercado. Quería construir una gama de cuidado de la piel que ofreciera un tratamiento específico para diversos problemas de la piel como por ejemplo la hiperpigmentación dijo la emprendedora a entreprendedor pero no tenía idea de por dónde empezar. Para saber lo que necesitaba asistió a ferias comerciales de la industria de la belleza para informarse sobre la industria y conocer los laboratorios los diseñadores y las campañas de empaque con los que eventualmente se asociaría para hacer de su compañía una realidad. Fui probablemente a cinco o seis convenciones de toda Europa en cuestiones de meses dijo María recibí cientos de tarjetas de presentación programé reuniones e hice mi contacto inicial este está dentro del primer tip el segundo encuentra tu primer compañero después de la investigación de su exposición comercial María se reunió con varios laboratorios con sede en Londres en busca de un socio que pudiera ayudar a interpretar su visión y crear un producto real sabía lo que quería que fuera el resultado final pero no tengo conocimientos de química dijo no puedo leer una fórmula ni aunque mi vida dependiera de ello algunos laboratorios eran demasiado grandes para asumir el trabajo de su startup y otros intentaron convencerla de que simplemente vendiera fórmulas preexistentes María no estaba de acuerdo con eso era importante que creamos algo nuevo y nuestro dijo así que saqué a muchos laboratorios de mi lista finalmente encontré un centro de producción local que comprendía mi misión y pasó un año finalizando sus formulaciones para saber más Terrafil la tienda número 3 adáptate María comenzó a trabajar en la marca Rodial tan pronto como se reafirmó su línea de productos comencé a hacer todo el trabajo en paralelo dijo mientras se realizaban las pruebas de nuestros productos buscaba empaques aunque la mayoría de las compañías tenían cantidades de pedidos mínimos enormes entre 5 mil y 10 mil y solo estaba haciendo corridas de 500 artículos en última instancia la emprendedora tuvo que ceder el uso de los paquetes comerciales y la personalización de diseños de etiquetas pero decidida a seguir adelante determinó que cada vez que produjera una nueva versión de su producto ajustaría y actualizaría el empaque para mantenerse cerca de su visión original número 4 comienza a vender de cualquier manera que puedas en 1999 lanzar una marca en línea no era una opción la venta al pormenor era la única opción envié correos electrónicos a todas las tiendas aquí en Londres explicando mis productos dijo María no recibí respuestas o obtenía solo negativas sin embargo María persistió y en su primer año una pequeña tienda en Londres ordenó una cantidad de Rodial pero con condiciones complejas me dieron 6 meses para vender todo nuestro producto y si no lo lográbamos tendría que emitir un reembolso a la tienda dijo así que tenía que venderlo como emprendedora en solitario sin personal María asumió toda la prevención de ventas dirigía el negocio durante la semana y me pasaba todo el sábado y el domingo en el local vendiendo mis productos fingiendo ser una vendedora contratada 5 otra idea contrata cuando te des cuenta que no eres la mejor María formó una amistad vital y una asociación en el piso de ventas una mujer de Molton Brown una compañía de cuidado personal de alto nivel y yo nos hicimos muy amigas y ella comenzó a hablarme sobre las formas de llevar mi negocio al siguiente nivel y aumentar las ventas dijo yo no era una vendedora particularmente bueno así que la contraté como gerente de ventas a pesar de que apenas podía pagarle pero fue la mejor decisión tener a la gente para impulsar las ventas y traer dinero es lo más importante para el negocio y bueno hasta aquí esta noticia muy interesante con tips muy particulares de la vida real porque esta mujer María que tiene su negocio online pero que está radicado en Londres pues pasa a facturar ahora millones 90 millones de dólares imagínense lo que es y los tropiezos que tuvo que pasar así que en realidad me pareció súper interesante esta noticia noticia sacada de entrepreneur.com dejo todos los enlaces en las notas del programa y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que haya sido de su agrado recuerden contactar conmigo para sugerencias feedback si quieren que les ayude con alguna consulta online y con la consultoría completa si ustedes gustan para mejorar su visibilidad online bueno hasta aquí el episodio de hoy les mando un fuerte abrazo un beso enorme y que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana ya viernes con otro episodio del podcast en madre versus emprendedora chao y y y y y